El Uruguayo El Centro de Barrio Nuevo llegaba a Vilos No se puede creer Luches acaba de perder Banfield Nadie la pudo tocar, la tenían que empujar muchachos No la tocó nadie Arremate fue de Barrio Nuevo Cerquita, casi el primero de Banfield Leiva que no puede Moncho Fernández, gana el Moncho bien Insiste, Fernández la metió para el Loco que está habilitado El Loco se arruina, lo tiene Barrio Nuevo Pegar el Barrio Nuevo Tapa Caranto otra vez Tenemos 37, estamos llegando a los 38 Yosemir Lucambio Se viene el Uruguayo, por adentro Emiliki Jiménez, la tira Sanchirico Jiménez, Peralta Lucambio Cerquita Y si, es para preocuparse Centro de Vilo, va Loco Cervera, devuelve Pajes Barraza Posición fuera del club, no vale No, no, no vale Da la sensación que está un paso adelante el Uruguayo Que estaba en posición adelantada Pero definida de una manera brillante Va el Grandote, anímese Vilo, la metió para Barrio Nuevo Para adentro, Pili Salves En el segundo está Cervera Este es Leiva Apuntá a Leiva, dale Leiva Otra vez Caranta No puede Pajes Lo tiene Cervera Engancha Cervera Se apagó la luz Mirá Godoy Lo que faltaba Ah bueno, tras que no hay luces demasiadas en la cancha Tampoco hay En esta torre que se acaba de quedar Son dos torres, Fabián Mirá, aquí está el remate de Leiva Otra vez la media distancia Cuando Banfield no puede entrar Y otra vez aparece Caranta Que juega Paradito en la línea del área chica Y saca la pelota hacia un costado Van en pugna de ella Pajes y Pires Alves Lo toca al Uruguayo Pajes Da la sensación que sí Pero justo en ese momento Se apagaron las torres de iluminación Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a Lux? No tenemos, boludo Tienen que hablar todos Son todos, no sean cabones Hay que hablar, nos vamos a la vez A la vez nos vamos Con esta luz, ¿se puede seguir? Para mí sí Pero La visión del arquero no es buena Es lo que él me manifiesta Y bueno, ante esa situación Yo tengo que Digamos Acatar Lo que me dice el arquero Que no ve bien ¿Conviene irse ahora Con el partido 0-0? No nos viene mal a nosotros Hay que ganar Pero no nos viene mal Se acabó, ¿eh? Se van ¿Se da por terminado el partido? Suspendido Suspendido Señoras y señores Se suspendió el partido Por falta de luz Aquí en la cancha de Banfield Acaban de empatar el local Con Instituto 0-0 Buen arbitraje Del señor Jiménez La figura del partido Fue el arquero de Instituto Garanta Antiguamente se jugaba Bajo la luz el farol Ahora Con esta luz Se puede seguir jugando Para mi gusto Para mí se podía, ¿sí? Sí, pero bueno Son decisiones que hay que respetar Yo no quería Que el arquero nuestro no veía A ver si patean al arco Y no se ve la pelota No se ve el gol Para vos no se podía seguir Con la luz así No No te vayas